Eh eh bebo rd- Cuida de gente, se viraron con uno entiende Por no viene ahora un going to' pa' la Yeka oye eh 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 hoy Cuando uno te embaja, everybody se te vide Cuando uno te embaja, everybody se te vid Cuando uno esta embaja, everybody se te vide Se te viran las mujeres, los pana y estamos vivas free Cuando uno te embaja, todo el mundo te embaja Everybody se te vira, cuando uno está en baja Everybody se te vira, se te viran las mujeres, los pana y también las prima Cuando uno te embaja, todo el mundo te vende sueño Se viraron las mujeres capas y capitaleños no empeñan Por más en baja que esté, uno tiene su baja y su alta, así que cojámoslo a 10 Como quiera hay que vivirla, esta vida tan jodona No confíos en nadie, mucho menos que mujeres son cabronas Cuando tú tienes algo, todos están contigo Y cuando te quedas sin daño, se desaparecen los amigos Este mundo es traicionero, nadie se puede confiar en esta vuelta Yo confío si acaso es mi mamá Vengo RD, en nadie confía, que no se puede confiar en este mundo No, él es la casa, el único que apareció Cuando uno está en baja, everybody se te vira Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Se desvira a las mujeres, los pana y también la prima. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Se desvira a las mujeres, los pana y también la prima. Yo tenía una pana que en ella mucho confiaba. Nosotros nos enamoramos de la noche a la mañana. Un año duramos juntos, de repente se viró. Dije, oh, ¿qué te pasó? Muchacha, vete con Dios. Todo el mundo está claro que a ti nada te importó. Y a mí mucho menos, muchacha, ¿qué te pasó? Algelio y polaco me quité y me quité. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Se desvira a las mujeres, los pana y también la prima. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Cuando uno está en baja, everybody se te vira. Se desvira a las mujeres, los pana y también la prima. Bebo RD. Ellos toditos se viraron. ¿Dónde está mi hermana? ¿Dónde está mi hermano? ¿Dónde está mi primo? ¿Dónde está fulano? Ellos toditos se viraron ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está fulano? Que yo no lo veo, es que estoy ciego, mi hermano Oye, no, él es la casa, el único que apareció Ángel y el polaco, me quité, me quité Que no lo veo, entonces me quité de ello